¡Fuerza, diablos! ¡Fuerza, diablos! ¡Fuerza, diablos! Somos de Bolivia, tierra de amor Con la frate de Virginia mostramos nuestro portón Confeiremos, yo, maldita del sucavón Mantenemos de oruro la gran tradición Confeiremos, yo, maldita del sucavón Mantenemos de oruro la gran tradición Con mi fundación sociocultural La diablada boliviana yo me voy a bailar Con mi fundación sociocultural La diablada boliviana yo me voy a bailar ¡Fuerza, diablos! ¡Fuerza, diablos! ¡Fuerza, diablos! Somos de Bolivia, tierra de amor Con la frate de Virginia mostramos nuestro portón Confeiremos, yo, maldita del sucavón Confeiremos, yo, maldita del sucavón Mantenemos de oruro la gran tradición Confeiremos, yo, maldita del sucavón Mantenemos de oruro la gran tradición Con mi fundación sociocultural La diablada boliviana yo me voy a bailar Con mi fundación sociocultural La diablada boliviana yo me voy a bailar ¡Fuerza, diablos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!